Bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast Aguas de la Roca, donde intentamos encontrarnos con multitud de metáforas íntimas de esas que son hábiles, para extraer agua hasta de la roca, para extraer vida, extraer belleza, extraer amor, desde cualesquiera circunstancias. Hoy quiero convidarles una anécdota que proviene de donde nace la sonrisa. Caminaba cabizbajo una mañana por Jerusalén. Había dejado el auto junto al Ganja Shoshanim, el Parque de las Rosas, y avanzaba hacia el centro de la ciudad a pie. A mis espaldas, la residencia del primer ministro. Frente a mí, el flanco oriental del Ganja Atzmaut, el Parque de la Independencia, delimitado por avenidas vertiginosas. La circunstancia cuadraba perfecto con lo que yo mismo pensaba y sentía. Iba desde un símbolo del poder hacia el anonimato hormigueante del centro. Y pensaba desde las certidumbres, desde la seguridad, zambulléndome con esfuerzo en el océano de dudas y problemas circunstanciales. Quizá por eso iba mirando hacia abajo. De pronto, parado ante el semáforo en rojo de la esquina en que King George se convierte en Keren Hayesod, junto a mí, un hombre de unos 70 años, barba blanca rala y gorrito de visera rojo con alguna marca de algo impresa en la frente, sorprende mi oído con la pregunta What's the word of the day? Que en inglés viene a ser, ¿cuál es la palabra del día? Faith, esto es fe, le respondí con certeza. Y agregué, faith is the word of every day. Fe es la palabra de cada día. Oh yes, me dijo sonriendo, detrás de unas gafas cuadradas de marco muy grueso. Faith, emuná, que es fe en hebreo. Que tengas un buen día. El semáforo en verde representó casi una huida. Aturdido, torné la cabeza hacia abajo otra vez. Mi cuello rebotó como un resorte y me descubrí mirando hacia arriba con una sonrisa enorme. Claro está, eso de preocuparse es de otros tiempos. Ahora, fe es la palabra de cada día. El pan antes del pan cada mañana. La fuerza que auspicia toda esta capacidad de vivir. Agradecí. Y sigo agradeciendo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Seguimos encontrándonos aquí en nuestro podcast Aguas de la Roca. En sus varias series de contenido que estamos incorporando. Y así en Facebook, en el grupo Comunidad de Torá. Y en la página que lleva mi nombre. Y así en todas las redes, en los perfiles bajo el nombre Daniel Hinnerman. Y en YouTube, en el canal Abraca Adabra. Y demás. Los invito a suscribirse a este podcast y a los distintos streams de contenido que ofrecemos. Y si están tus posibilidades, bueno, ayudanos a seguir adelante con la cifra que a ti te quede cómoda. Desde Patreon.com barra Daniel Hinnerman. Gracias por acompañarme hasta aquí. Shalom. Gracias. 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 Gracias.